Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén bien en este maravilloso día. Como puedes ver, estamos transitando las calles de Cienfuegos a ver qué tal están hoy. Espero que el video sea de su completo grado. Nos vemos en la intro y continuamos con el video. Vamos a visitar unos lugares, sitios de interés y qué tal están los precios acá. Hoy, que aún nos sorprende y quizás cuando has pasado mucho tiempo sin venir a Cuba, te siguen sorprendiendo. Esto te puede llamar la atención, algo que es curioso en Cuba. Desde aquellos que visitaban a Cuba anteriormente con mil dólares, esos tiempos quedaron en el olvido. El valor actual del dólar en Cuba es de 340 pesos en el mercado negro. El salario básico redondea aproximadamente los 10 dólares. Aún con el gran golpe que ha dado el parol humanitario y las devoluciones hacia Cuba de algunos migrantes cubanos, las calles de Cienfuegos están prácticamente vacías. Estábamos escuchando a alguien vendiendo un poquito con manito. Los pregones en Cuba es algo muy habitual que te lo puedes encontrar en cualquier calle a cualquier hora. Y sí te puedo asegurar que antes de terminar este video vamos a escuchar a muchos más. Particularmente te puedo comentar que Cienfuegos sigue siendo una de las ciudades más limpias de Cuba. Y en la categoría de las más limpias se le puede dar aún el primer puesto. Tanto así he visitado otras ciudades como por ejemplo Cienfuegos tiene la misma arquitectura y se ve bastante limpio. Y bueno, no es que lo diga yo, también hemos visto otros youtubers que han visitado la provincia y así lo catalogan. Siempre y cuando lo comparan con provincias como lo es La Habana con más de 2 millones de habitantes. Bastante pequeño es Cienfuegos. Ahora estamos recogiendo estos barrios aquí que están por la terminal de trenes. Vamos a llegar a nuestro recorrido que ya varios suscriptores lo han solicitado. El Bar Pedro, Juanita, Tulipán. Hay algunas construcciones que están surgiendo nuevas. Aunque el saco de cemento esté aproximadamente en unos, bueno, casi 5 mil pesos cubanos. Esto es aquí, es Oguín. Hacia allá sale avenida 5 de septiembre y hacia acá sale con la ida. Bueno, aquí hay nuevos negocios como les estuve diciendo. Vamos a avanzar. Vamos a llegar hasta... Vamos saliendo de La Jubanita para llegar a Tulipán, los Cienfuegueros. Bueno, lo pueden rectificar ahí en los comentarios. Si ustedes creen el próximo video de qué puede ser. Les comenté que vamos a ir viendo algunas nuevas super casas, como digo yo, que han surgido ahora. Y vamos a ver qué tal. Esta es aquí, la atracción animal, coche de caballo. Es el transporte de los antaños de Cuba. Vieron este Chevrolet aquí abandonado. Miren una casa aquí, que eso parece se cayó. Miren esta es una pequeña tiendecita aquí. En la sala de una casa. Es una pequeña tienda de ropa y eso, como le dicen, venta de garaje. Y por aquí hay muchas, muchas, muchas. Miren aquí hay una en un portal. Miren aquí. Están vendiendo hasta un casco muy interesante. Yo necesito acá. Bueno, eso veremos el video más adelante también. Estamos llegando al conocido como Dolpedro. Miren aquí el punto allí. Está lleno de gente. Bueno, vamos a llegar allí. A ver qué tal. Por supuesto, dos mototaxis con transporte por excelencia de cubano. Miren aquí. Esto es un punto de venta que hay aquí ahora. Me disculpan la música porque si no me va a dar copyright. Bueno, la cafetería y la guarapera están bastante llenas de gente. Vieron las hutillas que les mostré ahí. Las mascotas. Hace rato yo no veía una hutilla de esas. Pero miren que estos camiones que están pasando por aquí son los que distribuyen los huevos. Miren, aquí a mi izquierda hay una clínica veterinaria. Con esta que está aquí. Tiene buena referencia. Y estamos aquí precisamente. Es lo que llamamos el barbedo. Disculpen el ruido de este motor. Bueno, más para allá se va para Tulipán. Pero nosotros vamos a centralizarnos más. Hacia... Hacia mi destino final. Son varios negocios privados que hayan abierto aquí. Vamos a ir doblando. Por perseverancia. Esto también que hay aquí es una ponchera. Aquí una ponchera de todo tipo de vehículos. Estamos ahora mismo perseverancia. Esto pertenece aquí a la Juanita. Otro de los respaldos que hemos caminado y hemos transitado bastante. Bueno, continuamos el recorrido. Hice una escomprita allí. Cuando llegué a la casa se las voy a mostrar. Sal, galletas, mamey, croqueta, pasta de tomate. Y viene otro puestecito aquí a mi derecha. Este es un puestecito donde venden cosas de comer ahí también. Recuerden que a través de nuestra tienda virtual. Puedes encontrarla en Facebook. Como El Trastero Cubano. O en los enlaces se los voy a dejar en la descripción del video. Y en el grupo de WhatsApp principalmente. Puedes hacer su compra. El pago es a través de Paypal. Y en menos de 24 horas. Usted iría recibiendo el producto. La persona debe de vivir. Principalmente en la ciudad de Cienfuegos. El domicilio es gratis. De acuerdo. Y le mostramos todo lo que tenemos a través. De fotos. Y nos escribe al privado. Estamos llegando a la avenida 5 de septiembre. Esta es una de las arterias principales aquí de la ciudad. Aquí como pueden ver el cartel. Rancho Luna, Pasacaballo, Pediátrico. Estas son las vías. La mina donde voy es que puedes ir hacia las playas. De Cienfuegos, Pasacaballo, Rancho Luna. Que son dos hoteles. También el aeropuerto. Está por esta vía. Si vienes del centro de la ciudad de Manecón. Bueno mis amigas. Esto fue un pequeño recorrido que hicimos aquí por Cienfuegos. Ya estamos acá en el último reparto. En el reparto Junco Sur. Y espero haya sido de su agrado. Si les gusta este tipo de videos. Suscríbete. Regálame un like. Siente el sabor y la frescura de la cerveza Harbour Classic. Bueno en síntesis llegué a la casa. Y Valeria me estaba buscando allá afuera. Miren. Esto fue lo que compré. Aquí están los mameis. Compré. Son tres libros de mameis. Pero cada mameis te lo venden a 60 pesos. Eso ya no es por libras. Es por mameis. Bueno. Ahí hay dos. Mameis en occidente y centro. Y Zapote en oriente. Acá. Las salchichas para Valeria. Esto cuesta 450 pesos. Aquí croquetas. Esto es croqueta. Cuestan 120 pesos el paquete. Lo otro es mortadela de pollo. Cuesta 500 pesos la mortadela. Allá tenemos habichuelas. Mazo de habichuelas. Yo ni me acuerdo cuánto fue. Eso costó como. Pero fueron 70 pesos o algo así. Esto que vemos aquí. Es queso. Costó mil pesos. Este queso. Y esto que ustedes ven aquí. Es la primera adquisición. Y el primer mango. De la casa. De nuestro árbol prodigioso. Que este año. Este que está aquí. Este ser. Que se ve aquí. Va. Va. A probar el mango por primera vez. ¿No es así loquita? ¿No es así loquita? Pues bueno. Ese fue el primer mango de la casa. Y ahí está la señora Gretel. También que llegó de la tarea. Que le vamos a decir otro video. Cómo nos va en nuestro nuevo emprendimiento. Ahí está el alboroto de la casa. Bueno. De esta manera familia. Terminamos el video de hoy. Gracias por habernos acompañado en este recorrido. Mira Valeria. Acabando allá. Por habernos acompañado en este recorrido. Pues en fuego. Estuvimos desde San Lázaro. Parque Villuenda. Zona Centro por ahí. Las Juanitas. Val Pedro. Tulipán. Terminamos 5 de septiembre. Y llegamos hasta acá. Todos nuestros repartos. Junco Sur. Y para colmo. No hay corriente. ¿No es así Lucas? ¿No es así? Si sacaron la cuenta conmigo. Como les dije en el título del video. ¿Cuánto gastamos? Y gracias a Dios. Tenemos transporte. Aunque sea triciclo. Aunque sea. Caballo. Tiene un precio. Actualmente. El transporte en Cuba. Así que. Como siempre. Te digo y te comento. En compañía. Del viejo Lucas. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 ¡Suscríbete!